Ya, muy bien, buenos días ¿Cómo están todos? Este día vamos a hacer una reparación voy a enseñarles cómo reparar un alisador de cabello ¿Ya? Este alisador de cabello es marca Sexy Hire o cabello sexy Entonces, lo primero que vamos a hacer es probar, lo hemos conectado y no funciona nada, absolutamente nada Entonces lo primero que tenemos que hacer es desarmarlo Vamos a desarmarlo Ya, entonces al desarmar tenemos que y esta es la forma de desarmar casi todos Mira, primero tienen un pega-pega en ambos lados lo guardamos Luego de ello necesitamos un destornillador para poder sacar el tornillo que lleva aquí Tal vez dos destornilladores para poder sacar los tornillos Una vez sacado el tornillo acá lleva como una especie de eje ¿Ya? Aquí está el eje Muy bien Luego de ello el aparato ya se puede sacar así Aquí lleva un resorte Muy bien se pone allí y luego tenemos expuesto esta parte de aquí Ahora tenemos que desarmar los tornillos que llevan acá para poder acceder a la parte interna del aparato e ir a ver dónde está el problema Todos los tornillos deben ser guardados nada se debe perder Algunos tornillos son especiales y no tienen reemplazo Luego de sacar todos los tornillos debo sacar estas tapas de aquí Voy a sacar esta de aquí primero ¿Ya? Una vez sacada la tapa ¿Ya? Eh... Tengo expuesto el circuito electrónico ¿Ya? Y tengo expuesto eh... el de aquí también Vamos a sacarle Ya Ya está Aquí como ven todo está prácticamente acá Aquí no está nada prácticamente Entonces al yo revisar lo que más falla lo que más falla en sí ¿Ya? Lo que más falla es el cable o el enchufe o el cable que está aquí es lo que más falla Entonces como pueden ver salen dos cables uno azul y uno marrón entonces yo voy a agarrar mi multímetro necesitas esto de aquí un multímetro ¿Ya? en la en la posición de continuidad y yo voy a hacer funcionar la continuidad agarro una de las de las patas lo toco así las dos y pruebo si es que está llegando continuidad como ven ahí la la punta roja que está aquí se mueve es porque hay continuidad lo pongo aquí también en el azul y hay continuidad entonces ahí lo indica está bien el cable no es el problema del cable ¿Ya? lo segundo que más falla son las resistencias las resistencias que se ven acá estas cerámicas es lo que más falla entonces para ello yo tengo que desconectar cada resistencia romper el cable de aquí y probar su continuidad las resistencias normalmente hacen cortocircuito y ese cortocircuito hace que reviente la tarjeta la tarjeta se explota prácticamente por el cortocircuito pero las tarjetas tienen un fusible está aquí el fusible este fusible es un fusible de resistencia el cual debe proteger el circuito pero no siempre es así a veces se malogran otra falla también es el sensor de temperatura que a veces no censa censa o no censa depende qué tipo de sensor de temperatura sea porque hay varios valores parece un diodo zener esos sensores de temperatura parecen un diodo zener hay de 50k de 30k de 100k hasta de 200k kilomios se llama pero en este caso yo lo que tengo que hacer es seguir un cuadro de voltaje si yo sé que la energía llega hasta aquí L1 y L2 la energía viene hacia este condensador de acá sin embargo no retorna hasta acá al medir o sea yo tengo una línea acá y miro la otra línea acá llega hasta acá y no retorna ¿por qué? porque vemos que el condensador está roto ha explosionado ya eso pasa por el tiempo de uso es normal no es algo que digamos pueda significar un cortocircuito si un diodo estuviera en cruce ahí sí es un cortocircuito pero un condensador no entonces solamente no necesariamente que esté rajado o explotado significa que el condensador esté malo a veces está todo sano pero no tiene carga no tiene absolutamente nada de carga ¿ya? entonces para eso se usa un capacímetro el capacímetro sirve para poder medir la capacidad de los condensadores por ejemplo yo voy a yo lo he sacado y ya puenteé las patas porque si tú no puenteas las patas se puede puede tener energía almacenada y malograr tu aparato ahora 105K significa un microfaradio este es un condensador de 105K o un microfaradio yo lo pongo en la escala de dos microfaradios y pido mide 0.04 microfaradios evidentemente está mal o es está malogrado no tiene carga tiene su capacitancia aún pero es demasiado baja ahora ¿qué es lo que voy a hacer yo? bueno no tengo exactamente uno de uno de esa capacidad pero puedo adaptarle uno ahora les voy a mostrar bueno aquí se indica y bueno ahora vamos a ver este es de 0.47 microfaradios si este es de uno le puedo meter de de 0.47 claro se puede poner simplemente si el aparato le pones uno más bajo que esto de repente ya no quiera funcionar bien pero con esto puede funcionar ahora lo único que debo hacer es agarrar un cautín o un soldador y colocarlo allí y ya está y vamos a comprobar si es que realmente está funcionando o no entonces al poder revisarlo le quité el sensor de aquí este sensor es de 100k ya es un sensor que parece un diodo zener y bueno cuando lo saqué e hice una prueba para ver si voltaba voltaje al inicio encendió prendió la pantalla pero salió un error A2 luego de ello se quemó este integrado al parecer cuando tú sacas el regulador de temperatura se puede quemar esta cosa de acá ya ojo con eso y las resistencias están en buen estado los voy a a usar en otra cosa porque la tarjeta ya no va a haber se puede usar el MOSFEC el octacoplador el TRIAC el condensador los pulsadores son algunas de las cosas que pueden servir incluso el baristor también ya entonces ahí ahí queda eso es todo señores suscríbanse denle like a ver si les sirve esto